La llevaba Fenix y la perdía tiempo pasado porque ya la recupera y sale desde el fondo ahora con pelota dominada del jugador Rack, levanta la cabeza, dejando para Teuton, Teuton más atrás empieza a armarse el torque, 17 minutos, casi 18 tenemos del primer tiempo, por ahora no se superan Arismendi sale con la pelota, la viene a buscar un compañero que claro, levanta la cabeza y ante la presión de Fenix no tiene pase, Álvaro Brum, Brum decide tocar otra vez para Arismendi Arismendi empieza a tocar otra vez y viene para Brum, Brum para Arismendi sin apuro, sin apuro por ahora nos vamos a larga y nos vamos a perales, viene la pelota hacia adelante, avanza a la mitad de la cancha la pide más adelante Santi Rodríguez que apareció en la primera, segunda jugada del partido después prácticamente, sin prácticamente, no me ha tocado nombrarlo, la va llevando Arismendi Arismendi dejando sobre la izquierda otra vez para Teuton, ahí maneja la pelota el número 27 Teuton hacia adelante, la tiene Santi Rodríguez, hasta ahí la vino a buscar el Santi viene la pelota buena, jugada de Torque, linda por izquierda, el pase al medio y quien la tiene y la termina sacando Coelho como puede se mete el Torque en el área chica, tiene el primero ¡Gol! 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 ¡Gol del Prete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Montevideo City Torque! Una jugada que arrancó impoluta, bien limpita y luego de a poquito se fue entreverando se fue ensuciando terminó rebotando esa pelota primero no libera luego en Coelho hasta que le quedó a Gustavo del Prete el número 21 que con mucha calidad mucha fineza y con la cara interna de su zapato izquierdo definió sobre el segundo palo de Manotas Mejía que levantó los brazos como diciendo pero muchachos mano a mano en el área chica nada tengo por hacer y nada tuvo por hacer señoras, señores en 19 minutos del primer tiempo pega primero la visita Montevideo City Torque 1 Benixero 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés vaya paradoja del juego Torque el rey del juego pulcro valga la redundancia encuentra un tanto en una jugada sucia arranca Clara como decía Leo porque es justamente Santi Rodríguez el cabrendo por izquierda el juego genera la situación después se entrevera Olivera no la puede restar y le queda a Teuten que con los ojos bien abiertos habilita a Del Prete la mete cruzada abajo contra el palo lejos del alcance de Mejía y lo festejó con todo Del Prete abrazado por sus compañeros también lo festejaron a los abrazos los futbolistas que estaban de suplentes en Torque en Fénix sacala Coelho sacala Olivera pegale para arriba sacala del área y haceme el favor Torque 1 Fénix 0 Torque por el segundo lo tiene está gool 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 de Torque Franco Catarol y uno de los cambios le pone el broche final terminó destapado del todo esa frazada corta del equipo de JR tras una muy buena jugada generada por Guerrero de un gran ingreso dejó la pelota atrás y terminó definiendo Catarol ante la salida de Luis Mejía que logró tocar la pelota con su mano izquierda esfuerzo insuficiente porque Catarol le terminó venciendo la resistencia señoras señores ahora sí Torque es de fase de grupos de la sudamericana Catarol si puso el segundo Torque 2 Fénix 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés a tres minutos del final Torque mete la puñalada definitiva con Fénix desprotegido en el fondo por el sector izquierdo donde intentó más de una oportunidad fiel a su paciencia el equipo de Marini esperó la oportunidad y llegó paré por izquierda otra vez con Teutten desprendido en ataque que cede la pelota al medio tras una muy buena jugada de Guerrero para que libre de marcas Catarol si decrete justamente la clasificación de Montevideo City Torque y ahora sí todos abrazar a Catarol si liquida la serie se mete en fase grupo de Copa Sudamericana alegría en en qué barrio alegría en el grupo City